Buena gente, bienvenidos a otro vídeo al canal. Y hoy, una cita de Freer Day increíble. Hoy os traigo a Angelillo, un tremendo depredador. Hoy vais a ver dotes de depredador. Si tú eres un chico, quieres aprender cómo seducir a una hembra, aquí tenéis para aprender con Angelillo. No os perdáis esta cita porque es que yo, yo, maravillosa. Es lo que os puedo decir solo. Sucio. ¡Suscríbete! ¡Nuncio! Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pero que me traes una flor a mí, ¿por qué? Hombre, para ti no es para mi cita. Ay, ya me había hecho ilusiones. Digo, uno que se me va a declarar. ¿Cómo estamos? Oye, tú eres Angelillo el Pillo, ¿no? Sí, Angelillo el Pillo. Teníamos ganas de verte por aquí. Yo creo que he podido estar con entre 50 y 20, por ahí. De 20 a 50 mujeres. Cuidado que ha venido Angelillo el Pillo, que ha estado entre 20 y 50 mujeres. Calculando así, tirando por lo bajo entre 20 y 50 mujeres hasta este chaval. Tienes muy guapete, muy puestecito, ¿eh? Sí, hay que venir elegante. Pero tú ligas mucho. Bueno. No, no me digas bueno. Tú ligas mucho y lo sabes. No, ligaba, ligaba, ligaba. ¿Y qué pasaba? A ver, ¿por qué ya no ligas y qué pasaba cuando ligaba? A ver, que tengo fama de un poquito mujeriego en Córdoba. Ya uno quiere sentar la cabeza. Mis talentos sexuales. Vas diciendo, no, yo antes si era muy mujeriego, ahora no. Y de lo primero que hablas cuando te preguntan son de tus talentos sexuales. Amigo, Angel, no has cambiado nada. Es secreto, pero bueno, lo voy a tenerla. Comer el cuello, besar con pasión, comerle la orejita, bajar, comerle lo que viene siendo todo el pechito y bajar hasta abajo. Ya, y eso ya tiene que estar dilatadito, pero vamos. ¿Con qué manera la de chiste? Comerle la boquita, comerle por aquí así y bajar. Ya se estaba ahí poniendo sabroso, ¿eh? A ver qué pasa, Angelillo. Que no ves cómo vienes al programa. ¿Y hasta ahora qué? ¿Has tenido incluso varias a la vez? Bueno, ha habido. Ha habido. ¿Cómo tiene que ser esa mujer que a ti te enamore? A ver, refíenla. Pues tiene que ser fiel. Ante todo, fielidad. O sea, lo que tú no haces en tu vida, le vas a pedir a ella. Yo no sería infiel si mi pareja me dieras eso, me diré lo que me corresponde. Porque ¿para qué vas a ser infiel si tu pareja te corresponde sexualmente? Y a ti te corresponden deliciosamente, ¿por qué vas a ser infiel? Hombre, amigo, aseguro que hay muchos que hasta teniendo empotramientos con su pareja son infieles. Con uno, tú, uno de ellos. ¿Eres un hombre romántico entonces, de verdad? Sí. No me miras con esa cara, Carlos. Querido, pillo, no me miras, eh. No he encontrado a ningún muchacho porque todo a la hora de la verdad van a lo que van. Buenas noches, Cintia. Buenas. Bienvenida. ¿Cómo estás? Aparte de asustado, estás bien, seguro. Me ven buena, que lo doy todo por las personas que me importen, por las que quiero y siempre se acaban riendo de mí. Yo, sinceramente, ahora mismo no me cabe duda que decir de empareja a las parejas a maldad, para hacer daño, eh. Porque coge esta chica que ha sufrido en el amor, le han sido infiel, por eso ha cortado con sus otras parejas y le ponen a Angelillo un tremendo depredador. ¿Y en el amor qué tal? Pues tuve una relación de un año y se acabó porque lo pillé que me engañaba. Joder, hijo de puta. Y poco más. Y hasta allá, pues, amigo. Ya está. Porque a día de hoy es que es complicado. Físicamente bien, muy atractiva, con sus buenas curvas, que tiene algo donde agarrar. Angelillo diciendo que ha cambiado, que ha venido aquí a CIRDEA a encontrar el amor verdadero. Y lo primero que dice de la chica cuando la vence, más curvita, donde agarrarse. Yo, Angelillo, pero tú no habías cambiado. ¿Y qué tal? Pues nada, digo, a ver, es como, yo digo, a ver, ¿qué tía me van a poner a mí? Digo, una que no ha hablado, no sé. Bueno, yo hablo poco, ¿eh? No, ya, ya, se te nota, se te nota. Esperaba una fea porque me han dicho, no se sabe la que te la van a poner. ¿Y qué? ¿Qué te ha parecido? Pues, coño, muy guapa, por lo que veo. Ay, gracias. ¿Y yo? Sí, también. Y menos mal que Angelillo ha cambiado, ¿eh? Y lo único que venía a pensar es diciendo, verás cómo me ponen alguna fea. Angelillo, hombre, que tú habías cambiado, amigo. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te pasa, niño? Ya estás nervioso otra vez. Estoy muy nervioso. ¿Pero por qué? Porque sí, a mí me parece muy mono. Muy mono, muy mono. Bueno, pues que te aproveche. Gracias, igualmente, fea. Ay. Coño, fea es con cariño, ¿eh? Eso, eso. Ay, fea, no me digas eso. ¿Qué es esto? ¿Pero qué estás moviendo aquí, Angelillo? Estás sacando tus dotes de depredador. Tus dotes de embaucador. Estás intentando ahí embaucarla. Es que tremendo depredador, Ángel. ¿Cuántas relaciones tenés? Cinco, por ahí. Coño. Son pocas, ¿eh? ¿Son pocas? Y antes, mira, que no vaya. He tenido seis o siete veces sexo al día. ¿Sais o siete veces al día sexo? Que esto deja escocida a la mujer. La deja que, vamos, no pueda andar. ¿Sais o siete veces? ¿Turrillo? Seis o siete veces delicioso al día. Si es que yo os lo tengo dicho, que Ángel es un depredador. Ángel es un embaucador. A lo menos se ha tirado el parol, pero él ha quedado ahí bien. Él ha dicho... Seis o siete veces al día. ¿Y qué pasa, perro? Música, la bachata, la salsa, sobre todo. Es el roce, roce, roce. Y después, que no nos quieren los hombres, tenemos un mecanismo... Mis perreos no me gustan, ¿eh? ¿Qué? No me gusta el perreo. Yo es que ese baile lo veo un poco guarro. Lo veo un baile que es para lo que es. Para irte a la cama directamente, vamos. Arriba, amigos. Llega el momento del amor. Vamos a ajustar. Vamos a bailar una bachata. Música, la bachata. Muy bien. Ella diciendo, hombre, yo es que el baile ese de perreo a mí no me gusta, porque eso es para ir a lo que van. Y llega Carlos Overe y dice, venga, chicos, a bailar. Ja, 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 ja. Vaya. Yo qué sé. Las dos pasos para un lado y las dos para otro. Me he puesto nerviosa, porque se me acercaba mucho. A ver, quizás que necesito muchas clases. Voy a ser ridículo. Esta es la discoteca, cuando baila con una niña, tiene que meter, vamos, cuello, boca, lengua, todo lo que pilla. Ay, ja, 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 ja. Ay, ángel, que tiene dos pies izquierdos. Ángel no ha bailado una bachata en su vida, vamos. No la ha visto ni por foto las bachatas. Ja, ja, ja. Pero vengamos a ajustar. No, coño, todavía no. Tiene la sangre un poquillo caliente. Me da miedo. No. Y santito para acá. Ya no, no. Ya no para allá. Bueno, intento enseñar, más o menos, lo básico, pero, usted no quiere aprender. Esto es lo que quería, era lo que quería. Pero estaba mirando la boca a ver si la asosaba a ella o algo. Encara a Messi, encara a Messi, Messi encarando, Messi va. Dice, venga, que voy a poner el beso. Hay angelillos haciéndola de Messi encarando a la portería. Está diciendo, yo no sé bailar, la bachata, tengo dos pies izquierdos. Dice, pero la lengua la muevo como nadie. Espérate, soy lo mejor más. Ah, ¿sí? Sí, sí. Soy del lésico. El piquito. No quería que me besara por mi padre y por mi familia, claramente. Pero como me ha besado, pues ya está. Papá, lo siento. Papá, lo siento. Me has embarazado. Pero ¿qué? ¿Qué es esto? Yo es que qué tita maravillosa. No he visto una tita tan buena como esta, gente. Abre la boca. Uy, abre la boca. La boca, abre la boca. Aquí viene el piquito. Abre la boca, venga. Bueno, habrá que meterle ahora la lengua. No la ve. ¿Qué pasa? Quiero ver mi familia. ¿Y qué? Pero, Aje, que eres un sucio. Para. Déjala tranquila, que no quiere más ver. Aje, diciéndole todo el rato a las chicas, ven esos morritos sucias. Ven para aquí. Tengo un pendiente de la lengua y nada, y cuando beso a las chicas les encanta. Suele ser así, un poquito pillín, como quien dice, y a eso les encanta. Se ponen a tono. Si tu familia quedará que estar feliz. La verdad es que, Dios te manchó todo el labio. Me da igual. Yo creo que a mi padre no le va a gustar para mí porque creo que va a pensar que va a lo que va. Hacerse una más. Ángel intentando convencer a Finca y diciéndole, hombre, tu familia querrá que tú seas feliz. Y ella diciendo, a mi padre no le va a gustar porque este es un sucio, este va a lo que va. Y normal, hombre. Ángel, para, amigo, que es que le has metido tres filetacos en un momento, en un rato, y luego dice que ha cambiado. Me cago en la hostia, menos mal que ha cambiado. Cintia, esto es tuyo de parte de Angelito. Gracias. Y, bueno, creo que la tuya es esta. Sí, sí. Y la otra es la suya, ¿no? Sí, sí. ¿Qué caminas así? ¿Qué tal? ¿Ha ido todo bien? Pues de puta madre. ¿La has portado bien, no? ¿Se ha portado bien? Hombre, creo que sí. A ver. ¿Se ha portado como un caballero? Sí. Muy bien, ¿seguro, ¿no? Sí, sí. Segurísimo. Bien. Como un caballero dice que se ha portado la metió la vengua tras la tráquea siete o ocho veces, Carlos, pero no me ha pasado nada. Casi ahí la hace el delicioso, pero, Carlos, tú tranquilo que se ha portado como un caballero. ¿Te ha gustado el beso? Ha sido corto, pero sí. No me vaya a dar otro, ¿no? Ángel, ¿a ti te gustaría tener una segunda cita con Cintia? Pues sí, tenemos cosas pendientes. ¿Y a ti, Cintia, ¿te gustaría tener una segunda cita con Ángel? Me gustaría tener una segunda cita con Ángel. Chocolata, que me lo llevo para Granada. Ya la conocerás. Un besito, abuela. Te quiero mucho. Abuela, que nos vemos, que te lo voy a presentar. Es un poco suyo, pero es buena gente. Bueno, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y si es así, suscribiros, activar la campanita para que os notifique de más vídeos y nada, gente, adiós.